Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Aquí estamos en la misión del hospital. Tenía un pequeño dolor de huevos, un ligerillo dolor de huevos, y vine a ver si me lo trataba. Así que continuamos. Hay un perro por ahí tocando los huevos. No sé dónde estará. ¡Eh! ¡Míralo! Lo vi, ¿eh? Lo vi, lo vi. ¡Eh! Vale. El capítulo anterior me salió una gritona. Y pegó un par de voces. Así que debió de llamar a... A ver, ¿por dónde será, tío? Estoy dos orientadísima ahora mismo. Vale, por aquí entré yo. Aquí quedamos, que por aquí no parece que sea el camino. ¡Ah! ¡Míralo! Ya veo ahí un panoli, pero bueno, pasó de él. Entonces tiene que ser por aquí. Claro, es por aquí. Vale. Sí. Sí. Tiene que ser por aquí. ¡Ah! Sí. ¡Ah! 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 Me calenté, ¿eh? Me calenté. Me calenté, no os voy a engañar. ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Y ahora? ¿Que hay un parkour aquí que no me estoy dando cuenta? No, ¿no? No, no, no. No, claro. ¿Por dónde sigue el camino? Ah, por aquí. Vale. Y supongo que ahora por aquí. Sí. Uf, casi me caigo. ¡Ah! ¡Ah! Claramente esa es la mejor arma del juego, ¿eh? Llegamos a la azotea. Voy a aprovechar lo de parkour, claro. Aquí parece estar todo el juego. Vale. ¡Ah! 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 Aquí parece estar todo limpio. Nada, espacios abiertos. Me siento cómodo. Otra vez para adentro. Sí. Pensé que se acababa. Pero va a ser que no. ¡Hostia, tengo sed! Comete un pastel de pastor. Ruedo mexicano, ¿no? ¿Taco al pastor no es mexicano eso? Venga. Voy a beber otro poco de agua. Y polvo trompa adentro. Voy a romper esto. Mejor. ¡Oba! ¡Yos! Vale, ya sé dónde estoy. Y... ¡No! ¡No me jodas! Puta columna, tío ¡Suscríbete y se guarda! ¡Vaí! 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 Esa caja parece de las cutres, ¿no? Ah, no, mira. Ah, no, mira. Bien. ¿Quién quiere mandanga? Hola. ¡Ay, que no se muere! Vale. Ahora parece que sí. ¡Jabota! Vale. Es por aquí. Aquí seguro que hay mucha mandanga. ¡Vamos! 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 Se caería un perro o algo por ahí. Ah, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. Se suicida. Vamos a pillar el loot. No me jodas. ¿No hay loot? Sí. Sí hay loot. ¡Wow! A ver. ¿Qué es esto? Nada. No lo quiero. Esto sí. Todo fuera. Tomar por culo. Tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. No, el papel. Me lo llevo. No, 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 no. Tira la miel, ¿eh? Vamos a agarrar esto, como siempre. Vamos a agarrar esto, como siempre. Va. La verdad que esto me la pela. Esto sí me hacía algo de ilusión. Así vamos, nos vamos A reparar aquí cositas Uff Pero era algo guay el fío de Ackback, ¿no? Lo sabremos Vamos para allá Cuenta este hombre ¿Qué cojo? El acero, ¿no? Uy, esta me manda lejos, ¿eh? Me apetece Tengo algo para venderte, tronco Parece que no Bueno, esto Lo demás, tópame Y esto no sé si lo miré Creo que sí Me voy a pillar un elixir En algún momento voy a tener que mejorarme lo de la metralleta Hay que decidir Cómo repartir los puntos Hasta luego, tío Hasta luego, tío A ver dónde me manda este cabrón Vaya A cinco kilómetros ¿En la nieve, será? Mira Un sitio que no conozco La puta madre Sí, yo creo que va a ser nieve Sí Guay Bye Paso a soltar mierda Creo que voy a tener que ponerme a hacer balas Bueno, no Y aquí quería entrar ¿Dónde estaba el loot aquí? Nunca me acuerdo dónde estaba aquí el loot Porque me parece que se reinicia Bueno Aquí Pero vamos a guardar cosas a la moto Sí, yo creo que va a estar reiniciado el loot Me va a haber vendido al dinero A este Al Hilliakman Correcto Esto es loot gratis Buah Que guay Para la escopeta El mod ese De rabiaos Y está todo limpio ya, ¿no? Sí Vacío Vacío, vacío Vacío Nos vamos Es el segundo mod De rabiaos que me sale En ese mismo edificio No, 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 no... No, no, no... Trampas, mods, para el elixir, y aquí antes de que se me olvide, ahí está. Aquí vamos a poner a cero, que me pare la cosa, ¿qué está pasando? No, asco. Plomo. Vamos a poner a hacer puntas. No, ¿cómo es? Bueno, a ver, bala. Punta de bala. Tres mil. Cogemos esto. Cogemos esto. Sí, mira, hacían falta. Falta, solo me quedaban quinientas. Baja de munición de nueve milímetros. Pues hazme cuatro y dos. Vamos a organizar el inventario. Yo creo que así está bien. He quitado las piedras. Que es verdad, me lo comentasteis en un comentario, un chaval me lo dijo, y toda la razón. También he quitado algo de dinero. Así que nada, yo creo que así tenemos el stack. O sea, los stacks perfectos. Estamos a día 38, todo fluye. No tengo nada que quemar, creo. Tengo un crisantema. Vale. Voy a coger hace un momento. Voy a coger unos crisantemos para hacer pintura. Para decorar la base que va haciendo ahora ya. No he cogido muchos. Porque aquí no tengo, ¿no? A ver. A ver qué da para hacer. 12 de mierda. Ah, pero mira. Vale, vale. Pintura de sobra. Bueno, voy a dejar que salga la pólvora esta. Y se viene decoración. Y ahí hay que ponerle un techo. Bueno, tengo cosas que hacer en la base, ¿eh? En verdad. Y debería ponerme con la agricultura también. Bueno, poco a poco. Y ahora voy a dejar el vídeo por aquí, gente. El próximo vídeo... Supongo que habrá que hacer... ...la misión esta que está a tomar por culo. No sé qué toca iría. Habrá que ir... ...dirigirse hasta aquí. Bueno, iremos viendo, gente. Espero que os haya molado. Y como siempre, un saludo, gente. Chao, chao.